Plan Internacional con presencia en el departamento de Choluteca hizo este día entrega de 50 emprendimientos a igual número de jóvenes de los municipios en donde esta ONG tiene presencia. Francis Sardón, gerente de Plan, nos brinda a continuación los detalles. Así es, hoy estamos en este local para poder hacer el evento de entrega de 50 emprendimientos, son 50 jóvenes que después de un proceso de formación, ellos han diseñado sus planes de negocio, cada plan de negocio lleva un estudio de mercado, cuáles son las potencialidades de la comunidad, qué es lo que puede ofertar, dónde puede comprar, dónde puede vender, cuál va a ser su estrategia de venta en cada uno de sus ideas de negocio. Y hoy estamos haciendo ya la entrega oficial de esos emprendimientos a estas jóvenes que nos va a permitir que cada una de ellas comience a generar recursos y administrar esos fondos y que la empodere económicamente. Lógicamente también estamos haciendo ese proceso de empoderamiento social, ese liderazgo, cómo ellas participan, cómo ellas se desenvuelven tanto en la comunidad, en la familia, en la sociedad en general y eso va a ser una gran contribución al desarrollo económico local. Actualidades del nivel local estuvieron presentes en esta entrega de emprendimientos, entre ellos la vicealcaldesa del municipio de Marcovia y el alcalde del municipio de Santa Ana de Yiguare. Pues estamos aquí apoyando a estas jóvenes, verdad, que han venido luchando durante un buen tiempo y ahora se les hace realidad su sueño, verdad, de que van a recibir este importante proyecto de beneficio de emprendimiento a través de plan internacional. Así es y con esto pues para motivar, motivar y decirle a los jóvenes que sí se puede, verdad, que solo es de que tengan visión, que se sacrifican un poco porque sí, es un proceso de capacitación, de reuniones, pero que cuando se quiere algo y se lucha, se logra. Nos ayuda y nos motiva, verdad, para que también tenemos que trabajar mancomunados con los entes internacionales y también con las ONG para que así se pueda ver un mejor desarrollo, verdad, podemos saber de que la juventud a veces tiene que emigrar del país porque no tiene, no tiene una forma como buscarse un empleo, como poder salir adelante. Y esto motiva a los muchachos para que puedan salir adelante, verdad, nosotros ahí siempre estamos tratando de apoyar a aquella persona que quiere superarse, que quiere salir adelante. No solo venir, nosotros ahí por parte de la mujer apoyamos bastante a esas personas, a mujeres emprendedoras. Nosotros tenemos que apoyamos a una persona, comenzó con un negocio chiquito, pero ahora ha crecido enormemente, pero eso es bonito porque es fruto de lo que ella misma ha iniciado. Los jóvenes beneficiados con estos emprendimientos mismos que ya echaron a andar, se refirieron al apoyo y a la sostenibilidad que le darán a los mismos. Este es mi emprendimiento de Panadería José, que el plan me ha ayudado por parte también de mi familia, que me han motivado a poner mi emprendimiento. ¿De qué lugar, de qué comunidad? Vengo de Santana de Uguare. ¿Qué presupuesto le puso a disposición el plan para que llevara a cabo este? Bueno, el plan me dio mi contraparte, yo puse mi otra contraparte para poner mi propio emprendimiento. Con estos emprendimientos se pretende ir cerrándole la puerta al desempleo, especialmente de jóvenes que desesperados andan en las diferentes calles y ciudades del país, buscando una oportunidad de empleo misma que no encuentran y que a través de este beneficio, al menos estos 50 jóvenes podrán tener su propio negocio. De igual forma, en el futuro cercano, crear otros empleos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.